¡Suscríbete al canal! Es un placer que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Cierre de año, lejos de su patria querida. Más de 115 mil nicaragüenses migraron en el 2023 por la crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua. El fin de año está a la vuelta de la esquina y miles de migrantes van en busca de lo que llaman sueño americano. Un sueño que cada vez se vuelve pesadilla para quienes no logran llegar a su destino. Es bien sabido que estas fechas decembrinas y de fin de año alientan a muchos a dejarlo todo por estar con sus seres amados. Pero quienes se llevan la peor parte siempre son los migrantes, que se van mojados hacia el norte, esperanzados en un sueño casi real. Entre ese grupo están los nicas, quienes en el 2023 unos 115 mil salieron de su patria, sobre todo hacia Estados Unidos y Costa Rica, según datos recopilados por el economista Manuel Orozco. De acuerdo a datos de la ONU, en el 2023 ya hay 1.5 millones de nicaragüenses viviendo en el exterior, equivalente al 22% del total de la población. Y en los últimos cinco años se ha registrado un incremento en más del doble de la población migrante a partir del estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua y la represión del régimen Ortega-Murillo. Entre Horacio Rocha y Luis Caña estaría comandada el resucitado Ministerio del Interior, quien trae consigo recuerdos amargos para toda la comunidad nicaragüense. Daniel Ortega ordenó a la Asamblea Nacional eliminar el nombre del Ministerio de Gobernación y renombrarlo como Ministerio del Interior, como se llamó en los 80. En esos años, esa cartera se encargó de espiar, perseguir, encarcelar y asesinar a los considerados enemigos de la revolución. Con esta iniciativa se borra el MIGO, una institución civil creada en la década de los 90, bajo la presidencia de Doña Violeta Barrios de Chamorro, para retomar la estructura militar de los 80. En el acto de aniversario del Ministerio de Interior, Ortega impuso ascenso a Luis Cañas, viceministro de Gobernación, ahora comisionado general y también figura el comisionado general en retiro Horacio Rocha, de 65 años, quien es descrito como un conspirador leal a Ortega, acostumbrado a manejar la información provista por los escoltas de los líderes políticos en el poder, porque en su paso por la policía fue jefe de la Dirección de Seguridad Personal y se desempeñó como escolta de Ortega y jefe de seguridad personal del expresidente Arnoldo Alemán. Se presume que ambos estarían al frente del Ministerio del Interior. Este ministerio se encargará de hacer cumplir las leyes represivas de regulación y control de organismos sin fines de lucro y de agentes extranjeros, con las que el régimen ha decapitado a más de 3.000 ONGs. Ejército nicaragüense y policías se embolsan más de 43 millones de córdobas en canastas navideñas estatales. Hasta botellas de ron les dieron, mientras el pueblo sobrevive por las remesas. En el 2018, Nicaragua perdió 158.000 empleos formales como consecuencia de la crisis sociopolítica que vive el país, según datos oficiales, y mientras el pueblo se rebusca la vida en medio de bajos salarios y represión, el ejército de Nicaragua y la policía facturaron 43.028 millones de córdobas por venta de canastas navideñas a nueve instituciones del Estado este 2023. A pesar que la ley de contrataciones del Estado prohíbe la compra de bebidas alcohólicas con fondos públicos, las 4.775 canastas que repartió en el INSS incluyeron una botella de ron. Los contratos más cuantiosos se cerraron utilizando de manera indebida el procedimiento de compra simplificada, una figura reservada en la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público para adquisiciones en situaciones de emergencia. Policía sandinista secuestra al vicario de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Carlos Avilés, como parte del operativo que tiene como objetivo silenciar a la Iglesia Católica del país. Autoridades orteguistas detuvieron la noche del miércoles al vicario general de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Carlos Avilés, como parte de un operativo para callar a la Iglesia Católica de Nicaragua que comenzó con la detención del obispo de la diócesis de Suna, Monseñor Isidoro Ortega. Según la investigadora Marta Molina, en su cuenta de X, Monseñor Avilés en años anteriores declaró que el presidente Daniel Ortega miente al decir que en Nicaragua hay libertad. El obispo ha sido un crítico de la política represora impuesta por Ortega a partir de 2018 y en el 2022 el religioso acusó al régimen de espiar a los sacerdotes y asediar a los templos. Y siempre en la misma línea, la sancionada vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, otra vez se remete contra los obispos y sacerdotes del país. Esta vez los llamó servidores del diablo. Rosario Murillo estalló nuevamente contra la Iglesia Católica. Esta vez la sancionada funcionaria llamó diablos a los sacerdotes de Nicaragua y los acusó de dedicarse a sembrar el odio entre la población. El arrebato de ida de Murillo se produce luego de que el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Váez, dijera en su homilía de Navidad que los opresores que imponen por la fuerza arrebatando la libertad y la dignidad de los demás viven cerrados al ministerio de la palabra de Dios y animará a los nicaragüenses a tener fe en que ninguna noche de este mundo es para siempre. Una clara alusión a la represión que padecen bajo la dictadura de Daniel Ortega. Los verdaderos diablos son los que tocaban las campanas para mandar a matar a nuestro pueblo. Los verdaderos diablos son los que andaban sembrando odio y hablando a nombre de Cristo. ¡Qué increíble! Los verdaderos diablos son los que no toleran el amor porque es la fuerza más poderosa que existe. Y es con amor que hemos venido tras el bien y venciendo. Con amor y esperanza que nadie puede arrebatarnos porque nos pertenece como pueblo de Dios. Hace 49 años, hoy, vivíamos aquel 27 de diciembre que rompió el silencio, que instaló nuevamente en público, porque en privado nunca se detuvo, que instaló la fuerza, el poder del pueblo, el poder transformador de un espíritu invicto. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo, visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo ni. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes, Iris Castillo, y nos vemos en una nueva edición. ¡Suscríbete al canal!